Los programas en Python son una serie de instrucciones que sirven para modificar valores dentro de la computadora. Estos valores los conocemos como tipos de datos. En Python tenemos diferentes tipos de datos y nos sirven para almacenar dentro de nuestros programas los diferentes tipos de valores. El primero que vamos a abordar es el de int. Este nos sirve para guardar números enteros. También pueden ser positivos o negativos. El siguiente tipo de dato es float que nos puede servir para almacenar números con punto decimal. Igual que int pueden ser negativos o positivos. Para almacenar dos valores que son verdadero o falso utilizamos bool. Esto se le conoce como expresiones booleanas y solamente pueden tener estos dos valores verdadero o falso. Str es una abreviación de string o cadena de caracteres en español. Y es el tipo de dato que utilizamos para almacenar letras o frases y palabras en nuestros programas. List es un tipo de dato especial porque nos sirve para almacenar un conjunto de otros valores. Es muy similar a lo que conocemos en otros lenguajes como arreglo. Tupla es muy similar a list con la diferencia de que el número de elementos que contiene se definen solamente una vez en el momento que se crea la tupla. Una vez que ya se creó la tupla no se pueden modificar. Set es también igual que list y tuple un tipo de dato fundamental que sirve para guardar otros tipos de datos. Con la diferencia de que se todos los elementos son diferentes. No hay elementos repetidos. Dit que es abreviación de diccionario es un tipo de dato fundamental que nos permite guardar datos en pares. La primera parte del par es la llave que tiene que ser única dentro de ese diccionario. Y el valor que ese si no tiene que ser único y puede ser cualquier otro tipo de dato fundamental. Aparte de los tipos de datos fundamentales nosotros podemos crear nuestros propios tipos de datos. Estos tipos de datos se les conoce como clases y nosotros como programadores los podemos crear. No vamos a ver en este momento lo que son las clases a detalle pero lo vamos a ver más adelante. También tenemos tipos de datos especializados que son los tipos de datos que provienen de otros paquetes y otros módulos que no fueron escritos por nosotros. Por lo general en Python podemos importar paquetes y módulos creados por otros programadores. Y esos paquetes a su vez tienen sus tipos de datos especializados. Y finalmente tenemos el tipo de dato none. Este tipo de dato es especial y significa ausencia de valor. Podemos ver que tenemos ceros y cadenas en blanco para representar que no tiene valor la variable. Pero en Python nosotros tenemos un tipo de dato especializado en eso. Entonces para representar que algo no tiene valor escribimos none. Esos son los tipos de datos importantes en Python y vamos a verlos más adelante. Eso es todo.